Hola bellas, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina, Pierina Guerra y hoy les voy a mostrar un videíto haul de unas cositas que compré primero en esta tienda se llama Maquillage, que significa en árabe mi maquillaje entonces pues es una tienda que hacía rato que no compraba porque no necesitaba cosas pero ahorita necesito unos labiales y unas cositas para mi nena grandecita que ya quiere empezar a practicar pero no les voy a mostrar los de ellas, les voy a mostrar los míos que son cosas para los labios voy a hacer el video enfocándome en una mesa para irle mostrando producto por producto ya que así les muestro aquí, hay mucha distracción, entonces no lo van a ver propiamente como debería ser mientras que en la mesa lo van a ver bien así que si quieren saber que me salió gratis, no se pueden perder el siguiente video bueno y como en los prometidos deuda voy a mostrarles mis compritas que hice para ramadán y este regalito que me envió esta website y tengo las manos todavía con jena, ya se empezó a ir por aquí y por aquí, se ve como una manchita pero esta jena me la hice en estos días, hice un video mostrándole como se hacía me la hizo la chica que me ayuda aquí en la casa, que quería practicar entonces no fui a ningún lugar para hacérmela para la ir, me la hizo pero la jena que ella utiliza se cae muy rápido eso es lo que le decía de la jena, ahora voy a empezar a mostrarle, primero voy a mostrarle esto esos son los regalos de ramadán para mí y para mis hijas compré varias cositas y algunas me salieron gratis la cosa es que uno compraba dos artículos y uno le salía gratis en algunas cosas y entre ellos estaban algunos sets de labiales de estos y algunos sets de labiales de estos yo me compré uno de este porque había como cuatro pero este fue el que me gustó más tiene cuatro labiales, miren, no los voy a swatchear porque ya tengo otros abiertos que quiero gastar primero y no quiero, en el momento que yo empiece a tocar esto ya empieza el proceso de que se vayan a dañar y todo eso pero miren que hermosos son, son preciosos, a mí me parece esto un regalo buenísimo esto me costó 129 dirhams, este, les voy a colocar a por aquí cuántos son 129 dirhams porque en el momento no recuerdo, pero trae uno, dos y de este lado trae otros dos labiales entonces miren, este es el set y estos son los labiales este se llama Plant Berry y estos labiales son todos del mismo como, del mismo tono como así oscurito, yo los quería así, ya tengo varios bastante claritos y me estaba mirando que tenía muchos claritos, miren, son como, miren, me daño un poquito acá son labiales mate, pero son cremosos saben que la mayoría de los labiales mate dejan los labios demasiado resecos esto no, esto lo humectan miren, estos fueron los cuatro colores que vinieron acá y vienen así van a colocarlo así, se tapa y acá y se tapa está súper bonito, súper bonito para un regalo la otra cosa que compramos fue otro set de labiales, pero no son labiales son brillos para mi hija, la grandecita, porque ella se pone brillitos ya ella cogió su caja, ya ella se llegó para su cuarto, la guardan su cosa y entonces no se las puedo mostrar por eso pero yo creo que es un set igualito a esto, pero con brillos y yo cogí este que tiene labiales y estos labiales están súper bonitos no sé si me la vaya a quedar bueno, este sí me lo va a quedar, pero este lo más probable es que sea para un regalo es lo más, lo más probable aquí voy a abrirlo con mucho cuidado para no dañarlo miren, estos son rojos compramos estos dos de estos y uno de estos y uno salió gratis ¿cuál salió gratis? uno de los de los labios porque estos valen 99 dirhams y este vale 129 entonces ustedes saben que cuando ustedes compran dos y llevan uno gratis cosas así, siempre el artículo más económico es el que sale gratis estos son para mis niñas son perfumes con brillitos regularmente estos valen 49 dirhams uno solo y había una promoción de 4 por 99 entonces pues aprovechamos cada una cogió dos estos sí son de ellas pero me dijeron que se lo guardara aquí en el cuarto para que mi hija pequeña se la pueda hacer haciendo experimentos con los perfumes y las cremas entonces en el cuarto de ellas está lo que usan diario pero estas cosas que no las van a usar diario sino cuando vayan a salir por ahí y que quieran verse esto lo guardo yo aquí lo mismo los perfumes costosos de ellas eso lo guardo yo acá había la opción de tener un regalo gratis pasamos la meta de lo que era entonces aquí le regalan uno de estos aquí lo que hay es un perfume de 15 mililitros aquí está aquí atrás ese perfumito vamos a abrirlo está este perfume de 15 mililitros se llama Sensor y es bueno es como que el perfume más reconocido de la marca de ellos huele rico también trae un delineador de ojos que es a prueba de agua es una muestra porque obviamente el lápiz viene así de grande este es como la mitad del lápiz es una muestra también tiene dos esmaltes halal les mostraba la otra vez que halal quiere decir bajo las leyes islámicas aquí le colocan el sellito y todo esto es un esmalte que es respirable quiere decir que las personas pueden rezar con él porque es respirable como les explico la mayoría de los esmaltes sellan la uña este no la sella este todavía tiene algunos microporitos que es donde pasa el agua donde pasa el aire entonces por eso pueden rezar con esto es un tema extenso que como dije la vez pasada no voy a ahondar en él y este es otro esmalte endurecedor este color no lo tengo tenía un gris en la otra vez y lo saqué crucé bastante o creo que lo tengo por ahí pero este es un gris verdoso vamos a ver si lo uso tal que estas fueron las cuatro cositas gratis por la compra de todas estas cositas ahora vamos a mostrarles luego me compré esto esto si lo ordené por una aplicación aquí hay muchas aplicaciones que le hacen las compras a uno y uno solamente se mete y coge los productos que quiere y compra estos estaban en oferta estos son dos polvos de crossroad compré dos de una vez y estos estaban como con el 80% de descuento lo compré creo que en 15 en 15 con 20 si como 4 dólares y es este polvo y es de mi color compré dos aproveché y bueno pienso darle uno a mi nena y este labial que también estaba en super oferta por 10.50 y esto regularmente están como por los 80-90 dirham miren miren la textura de este labial es como si fuera velvet como si fuera terciopelo aquí afuera y es un color lindo también como un color cereza oscuro así como los otros que compré o sea que esta vez me fui por los colores así oscuros lo compré porque también estaban en oferta regularmente vale como 89 y estaba en 10.50 me cambié de background a un reguero que hay más bueno chicas que les pareció el video que les parecieron las cositas gratis a mi me encantó la verdad que yo tenía rato que no compraba maquillaje no compraba cosas así de belleza porque dije que me iba a gastar lo que ya tenía pero habían unas cositas como los labiales que si necesitaba porque había comprado unos labiales que se me habían secado y unos colores que a mi me gustan mucho y que yo los uso bastante entonces pues si los necesitaba y bueno me salió pues esto gratis bueno espero que les haya gustado este video que hayan tenido una idea de más o menos las cositas que les salen o no gratis en este mes mostré varias cositas que salieron gratis como la otra caja que me mandaron el otro día y pues así en muchas tiendas dan muchas cosas gratis y luego como les digo yo no tenía la necesidad de comprar más cosas y pues la idea no es comprar cosas para que me salgan otras gratis cuando estoy gastando el dinero que no debería estar gastando entonces compré cosas necesarias me salieron gratis cosas que también voy a usar espero que les haya gustado mucho este video cualquier duda pregunta sugerencia como siempre déjenme en la parte de los comentarios si no te has suscrito por favor suscríbete que me ayuda mucho si no les ha dado like regalame un like que eso también me ayuda mucho comparte ese video si crees que es de ayuda para alguien o si es interesante yo por ahorita me despido le mando miles de besitos mirense mucho que yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra en nuestro canal chao por último les voy a mostrar esta caja que me dieron en esta tienda